Tiene la palabra el diputado Julio Enrique Saad. Diputado Saad, ¿me escucha? Bueno, si tiene problemas con la... Buenas tardes. Ahí sí. Ahí lo escuchamos, diputado. Adelante. Tiene la palabra. Buenas tardes, señor presidente. Bueno, manifestar, por supuesto, mi preocupación y desagrado por esta sesión convocada en forma express, sin cumplir lo establecido en el protocolo firmado, donde establecía que tenían que ser siete días mínimos, parece directamente un ataque al federalismo no tener en cuenta que tenemos un país muy grande, extenso, de norte a sur, de este a oeste, y donde muchos diputados, desde el primer día, nada más que cumpliendo, por supuesto, con nuestro deber, tratamos de estar o estuvimos prácticamente en todas las sesiones en forma presencial, por una cuestión de convicción, por una cuestión de que somos trabajadores esenciales, y porque así tiene que ser el debate de cara a la sociedad y estando todos juntos. Pero sin importar de qué partido, de qué bloque sean los diputados, me parece una total falta de respeto, un desprecio y un desconocimiento a la verdadera situación en cuanto a lo que hace al transporte. Usted bien sabe, señor presidente, que hay una baja de frecuencia en los vuelos de nuestra línea de bandera, que hay muchas empresas que dejaron el país, se fueron de Argentina. Por supuesto, eso atenta para que cualquier diputado que quiera venir y tiene la obligación de venir, lo haga en tiempo y en forma cuando una sesión es convocada sin la debida antelación. Así que es muy preocupante y esto también demuestra que hay muy poco interés por el debate, por escuchar voces disonantes, por escuchar ideas distintas. Y me parece que es la base del sistema democrático, me parece que lo tenemos que respetar, me parece que no es la forma de zanjar las diferencias no debatiendo. Y también quiero hacer mención que en esta situación hemos visto la peor cara, la cara de la deshumanización, donde mucha gente, miles de personas no pudieron despedir a seres queridos o no pudieron asistir o no pudieron acompañar a personas en momentos donde realmente lo necesitaba. Pero vimos la contracara de esa moneda que han sido hechos y eventos que no tenían por qué ser. Vimos cómo se avanzan y se han avanzado sobre los derechos, los derechos constitucionales, sobre las libertades de las personas, sobre los bienes de las personas y cómo en muchas provincias del país gobiernos feudales siguen en ese sentido. Me parece que es un momento de reflexión, me parece que es un momento donde el gobierno nacional debe hacer una verdadera autocrítica, reconocer que manejó muy mal la situación de la pandemia y con lo que incluye, por supuesto, la economía, con lo que incluye toda la parte social, con el efecto psicológico que eso produce. Y en vez de seguir con un relato que va en sentido contrario de la realidad, de los intereses de los argentinos, de lo que necesitamos realmente los argentinos, lo sostienen a toda costa. Me parece que es un buen momento para una autocrítica, una reflexión, para que sepan que como siempre desde el primer día contaron con nuestro apoyo de Juntos por el Cambio en todas las leyes que creímos que eran importantes para el país y para que este gobierno siga adelante. Pero demuestran una vez más que solo les importa sacar leyes para beneficios propios, ya sea para lograr la impunidad o para avanzar sobre derechos y así dejar en el camino a supuestos rivales políticos. Me parece que este no es el camino. Llamo una vez más a la reflexión. Le pido al Gobierno Nacional por supuesto que tenga en cuenta esto y espero, por supuesto, que esta sea la última sesión virtual y a partir de ahora el Congreso funcione como funcionó toda la vida, de cara a la sociedad y discutiendo los temas, poniendo la cara y poniendo el cuerpo. Así que espero que eso se cumpla y espero que esta sea realmente la última vez y que no haya excusas de ningún tipo. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputado Saad. La cuestión de privilegios se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Gracias.